Hola, buenas, somos Joan, Paul y yo Pablo Fontes. Estamos en Río después del último partido contra Estados Unidos y nada más que ha sido un torneo muy muy bonito, muy complicado porque los 12 eran potentísimos, con un primer día complicado, un segundo día muy complicado aunque con la victoria de Kenia, que estuvo muy bien. Y hoy último partido contra Estados Unidos, una pena, pero un décimo puesto en las Olimpiadas, un exitazo. Así que nada. Ha sido una buena experiencia, gracias por seguirnos desde ahí, tan de cerca. Desde el principio que hemos salido a competir, poco a poco hemos ido ganando más competitividad y al final hemos terminado jugando muy bien y no ha podido ser contra Estados Unidos pero muy contentos de estar aquí, formar parte de esto y gracias a todos por estar ahí.